MÚSICA Esta que lo parió ¡carajo! ¿Qué pasó? ¡No, jota de mierda! Ya se me mato ¿Tenés una cervecita? Dale, libre ¿Tenés una cervecita? ¿En esta casa? ¿Y con qué? Me hubieras dicho, me hubiera traído Sabés que después de hacer el amor me gusta Tomarme una cervecita Bueno, si querés Para la próxima vez Déjame plata Tomarillo, loco ¿Ya puede ser que se compre una chanqueta como la gente? No arruina esto, casi me mato ¿Querés entonces? ¿Qué? ¡Cerveza para la próxima vez! ¿Qué pasa? ¿Te alcanza? Si tuvieras que llevarme a tomar algo por ahí, te saldría mucho más cara, ¿no? ¿Cuántas cervezas vas a comprar? Eso te acaso te sube Está bien, está bien Aparte, si cuando viene Cayetano, ve la heladera llena de cerveza, vas a tratar de borrar pasta ¿Desde cuándo te importa vos, Cayetano? Es otra cosa, me parece, la que te importa ¿Estás llamando a Marrete? Yo no te llamo nada Pero cualquier otra mujer en mi lugar te saldría mucho más cara que yo, ¿o no? Que haya cerveza, por favor, la próxima vez, ¿sí? Bueno, por ahora compro nada más que unos porroncitos El resto lo guardo para después, así Cayetano lo sospecha Cayetano Lindo marido, te fuiste a buscar vos también, ¿eh? ¿Por qué decís eso? No tiene guita ni para una sorpresa, no es la cosa que quiere Bueno, eso es porque los demás se aprovechan de él Y no hables así de Cayetano Será mi marido, pero también es tu amigo Además no tendrá plata, pero a lo mejor tiene otras cosas ¿Ah, sí? Bueno No sé, muchas ¿O vos te crees que porque hiciste placa y el lobo sos mejor qué? En algunas cosas parece que soy Salí, salí que hace calor y se te va a hacer tarde No pasa nada, pero me siquiera abre mi puñada, dale, dale ¿Qué tenés, Aniché? La lombrizoritaria A verás en cualquier momento puede llenar Cayetano Que no aparezca justo con la manguera ¿Pas? ¿No pa' cuál? ¿Sabes qué? No me gusta que te burles de Cayetano Si un día se te incendiara la carnicería, bien que le ibas a agradecer Y que apareciera justo con la manguera Hace falta manguera para apagar todo este fuego, ¿eh? Bueno, pará, pará, pará Rapidito Porque después Cayetano me ve todo acolorado y me pregunta qué me pasó Rapidito, vamos Bueno, pará, primero ponemos un poco de agua, dale Vamos, apérate Vení, querido, vamos Vení vos, yo estoy herido ¡Fascualito! Vení, vení, te quiero contar algo, vení Vení, vení Venías calor, ¿eh? No, vení, tenías calor, vení, te quiero contar algo Pero vení, que te quiero contar algo ¡No, Cayetano, por favor! ¡No, no voy a ganar! Vení, vení, que te quiero contar algo ¡Calletano! ¿Qué? ¿Qué te pasó? Y eso es lo que te quiero contar ¡Dale, vení, que te quiero contar! ¡Ay, pero estás lastimado, estás! Sí, pero tranquilo que no hubo que lamentar víctimas, ¿eh? Dale, vení, que te cuente Bueno, pará, que yo también, entonces... Vos también tenías calor Bueno, la cosa es que estaba en la fábrica Y de repente, ¡zas! Soló la sirena ahí ¿Hace mucho que estás acá? ¿Escuchaste la sirena, entonces? La verdad que no ¿Vos la escuchaste? No, yo tampoco Si no, te hubiera dicho ¿Qué estaban haciendo? No sé Mirá que acá hace mucho ruido Para tapar esa sirena, ¿eh? Bueno, y bueno Lo que importa es que la sirena sonó Y bueno, me fui para el cuartel Impuse el chaleco, el casco Y subimos a la autobomba Que apenas funciona Ahorita es una porquería ¿Sabías que íbamos a comprar uno nuevo? ¡Qué bueno! Sí, sí, con lo que saqué en una risa ¿Me contás en un medito? Sí, sí ¿Vos? ¿Cuál? 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 ¿Cuál quiere? ¿Cuál? ¿Cuál? Dos, no más con las dudas Bueno Ahora, si tenés suerte Capaz que te ganás un auto Y cuando tengamos el autobomba nuevo Si se te llegara e incendiar la camisería Vamos a poder llegar enseguida Pará, vos también Número 8-6 Con esa que yo me voy a incendiar la camisería ¿Por qué? ¿Qué más te lo dijo? El de seguro Que se va a incendiar Que Dios no lo quiera Sí, porque Un incendio puede aparecer en cualquier momento Cualquier cosa se puede incendiar, ¿no? Bueno, sigo con la historia ¡Cacayetano, por favor! ¿Qué te pasa? Y decir lo que tenés que decir de una vez Y se acabó Pero si me salteo la parte del incendio Es como que empiezo por el final Y para el final tengo una noticia No estoy hablando del incendio Ya sabés de lo que te estoy hablando ¿Yo qué sé de qué me estás hablando? ¿Vos sabés de qué me estás hablando? No Sí, ya sé Tiene miedo por el riesgo que vos corres Porque, pobrecita Si a vos te pasa algo Ella se queda solita Con defensa Pero no ¿Cómo pensás eso? Eso es egoísmo Yo me debo a la humanidad Al prójimo ¿No soy un ser humano, acaso? Eso Eso le decía yo Que como ser humano No hay otro como Cayetano Cuidado Hay un verso Pero no es verso La pura verdad Como ser humano No hay otro como Cayetano Para comprar otro numerito No hay otro como Pascualito ¿Eh? Un verso Pero no es verso Dale Pascual Comprame otro Dale Este va a tres, ¿no? Sí Bueno Te sigo contando entonces Hace lo que quieras Bueno La cosa es que Nos dijeron que el incendio era bravo ¿Viste? Y bueno Subimos a la autobomba Y Se nos quedan en camino Pero bueno Salió todo el pueblo a ayudar Salieron Los del bar Medio mamados Como son Salieron los de la panadería Todos llenos de harina Medio en bolas Así Como vos Todo el pueblo ayudando No me lo voy a olvidar En la vida Qué bueno amigo Y sí Alguien tiene que apagar el fuego ¿No? Esto es lo que dijo Cayetano No tiene razón ¿Qué? Que alguien tiene que apagar el fuego ¿Estás fenómeno? ¿Qué te parece? Que sería mejor que te fuera Ya es tarde ¿Por qué le hablas así? Nos viene a visitar Te hace compañía cuando yo no estoy ¿Le pedís que se vaya? Pedile perdón Libertad, pedile perdón Mira Mira Acá Un mujer Un pollo Hace falta Sí, pero no me gusta que te hable así Los seres humanos Debemos tratarnos con respeto Y en eso Vos sí que tenés razón Porque como ser humano Nadie es mejor que vos Escuchaste lo que me dijo Pascualito La verdad que hoy tuve un día bárbaro Primero con lo que le pasó hoy Y después con lo que vencís vos Esto es como un premio Esto tampoco me lo había olvidado en la vida Bueno, ¿te sigo contando la historia? Contá Dale La cosa es que Pero primero vestite Por lo menos Dejalo Tiene calor Que se vista Tiene razón ¿Por qué le hablas así? Tan bueno que es Ahora tiene el cuñado Pero sabés que antes estaba todo el día encerrado en la camisería Todo el día ¿Sabés lo que le hacía hacer el viejo cuando era chico? Le hacía meter las manos Adentro de las entranes Y si revolver, revolver Y hasta que no le quedaba llena de sangre hasta acá No le dejaba sacar las manos Después estaba media hora cepillándose la suya No, no Alba, hasta Calletano Por favor Pero que estás nerviosa hoy, eh Y soy yo el que se tiene que enojar Por todo Porque a vos no te interesa Lo que te tengo que parar a contar ¿Qué pasó? No, no te digo nada ¿Vos es así? ¿Ahora me decís calle? No, no, no Ahora te cuento nada Hasta que no venga mi amigo Porque a él sí le interesa lo que tengo para decir ¡Muy gusto! ¿Qué le pasó? ¿Qué le hice yo? Eso Te dije que te lo hiciera Bueno, si deberás caña saber lo que me pasó Me decía Tengo muchas ganas de saber qué te pasó Y te contaba ¿Listo? Está bien, está bien Tengo muchas ganas de saber qué te pasó Anda a calle Contale, por favor Cabo Cabo ¿Cómo? Cabo En honor a las heridas recibidas Entonces quiere decir que ahora te van a pagar No, ¿qué van a pagar? Somos voluntarios o no somos voluntarios Pero ahora voy a tener más responsabilidades ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! Estoy cansada de esta vida miserable Ahora ya tengo que trabajar por tu culpa ¿Sabes lo que cuesta conseguir un trabajo honradamente como están las cosas? Pero en esta casa ni cerveza Ni cerveza ¿Podemos comprar preguntas? Y a Pascual que se quedó con las ganas ¿Te parece justo esta maría de vivir, eh? ¿Te parece justo? Pero, pero en la fábrica pagaban poco Y a mí escapataban... ¡A vos te pagas menos que a nadie! ¡Siempre sos el último vos! ¡En todas partes el último! ¿Qué querés que haga? ¡Incendiar la fábrica! Después vas con tu dichosa autobomba y la apagás Pero hace algo No sé incendiar Pero hace algo ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá las cosas que me sé decir! Perdón, Dios mío Perdón Bueno, bueno, tranquilízate, eh Tranquilízate Tranquilízate Basta ¿Y mañana? Cuando vayas hacia la fábrica Y te vean Rengo ¿Qué vas a decir? ¿Vas a pedir que te aumenten el sueldo? ¿Cómo voy a pedir eso? Si el capato se pone como un loco Cada vez que salgo por un incendio Pero es como si me aumentaran Por la satisfacción ¿Sabes que algunos compañeros me miran? Con agradecimiento Con respeto Otros que le envidia No es para menos, ¿no? Esto se acabó ¿Qué decís? ¡Que esto se acabó! ¿Están dolidos por una cervecita? Ahora si querés te pido disculpas a Pascual ¿Está bien? Ahí está Disculpáme, Pascual Listo, ¿ves? ¿Por qué te tengo que exculpar? Por la cerveza Te prometo que la próxima vez la vas a tener Claro, si me van a pagar comprar con mi plata No te van a gastar Otra cosa ¿Te dio plata? Bueno, un poquito Para dos porroncitos Por si venía algún otra vez No, 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 libertad Devolvé la plata Devolvé la plata ¿Qué? ¿Qué? Otra nube ¿Qué? ¿Otro numerito más? Ya es una sorte, ¿no? Una sorte, ¿verdad? ¿Sabés qué? Ahora como premio Te voy a hacer un simulacro de incendio No, pero yo me tengo que ir Mi tuñado ya vio a la carnicería Y justamente Con todos los números que compraste ¿Cómo te vas a ir a la carnicería Sin saber cómo se apaga mi incendio de verdad? Esperá, un momento ¿Qué fue así? No sé Mamá, papá ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? No sé, te digo Una mierda ¿Qué? Esa plata que le diste Era parte Lo que yo te di una mamá Mamá le tiene una parte No le iba a dar todo Para que te siga vendiendo numeritos Y ahora El simulacro de incendio Tenerme la manguera bien alto Tranquilo que no te voy a hacer ningún enema Cuidado bombero No se acerca el fuego ¿Ves? Y ahí Apuntás El chorro directo al foco de un incendio Muy bien, bombero Cabo Cabo En honor a las heridas recibidas ¿Y la vos? Y a las mías Es una manera de decir Como es mi mujer, ¿viste? Es un mara Una manera de decir Es la pura verdad Son mis heridas también ¿O vos qué te crees Que son las miserias Que me hacen pasar Desde que nos cantamos? Rajunito Es nada más Como eso que te hiciste ahí No señor Estas son heridas Y bien grandes Una casa Usted se la agarra Viste Y no le da A la presencia Pascual Él se cuenta conmigo Y yo no apunto con él Papá Porque él me da plata Él no paga el fondo del otro Él hace plata Él tiene una camisería Y hace plata Por eso no apunto con él Ay, mola Una mujer cuando tiene un hombre Es capaz de inventar cualquier cosa Yo no he visto nada Preguntale a ese invento Y mirá Mirá Esto es lo que él me da Para que me acueste Dame una Es bárbara Mirá todo lo que ahorraste Ay, como si no te conocieras ¿Verdad? Sos bárbara, eh Así que Conmigo Porque te doy plata Todas esas cosas que me decías Cuando hacemos el amor Me las creí Es tan boludo que me las creí Y era por plato igual Nada más que por plato Ay, Pascual No sé por qué era Pero ya ¿Qué? ¿Cómo estás en serio? Estoy haciendo otras cosas por vos Es la verdad Si querés más plata Te doy, me importa Te doy No, Pascual Por favor, no Dejá Andate Andate Y no vuelvas a aparecer Y no vuelvas a aparecer Allí me voy Allá sí me esperan De verdad Y mi amigo Quería que toquemos unos matecitos Se fue Cayetano Se lo hacía tarde Te dejo saludos Pero, ¿cómo estás hoy, eh? Tranquila Perdóname Por favor Perdóname Pero no hay nada que tenga que perdonada Yo me voy a cuidar Te voy a cuidar a vos siempre Pero bueno Habiendo tanta gente por ahí No, no puedo pensar solo en mí mismo Algo hay que arriesgar, ¿no? Si no, ¿quién apaga el juego? Alguien tiene que apagar el juego ¡Gracias!